Todo parece sincronizarse de manera perfecta en el mundo de Damia Mendoza Zambrano, desde su pasión por las letras y la poesía, su vocación innata en el ámbito de la comunicación, su rol como docente universitaria, hasta su faceta como cantautora, elevando consigo la belleza y talento de la mujer manavita, aspectos que la han llevado a trascender fronteras, desde manaví para el mundo, cual gaviota libre, pero siempre devuelta a su nido, cautiva de la belleza e inspiración hasta en lo más sencillo de su entorno. Abrigados en la arena y quiero amarte, quiero amarte, quiero amarte hasta la muerte, quiero amarte, quiero amarte. Bebiendo nuestra historia Un gusto tenerte aquí en AM Connection. Se habla mucho de que Manaví es tierra de inspiración. ¿Será que a muchos nos atrapó la musa y tenemos un poquito de artistas, poetas y locos? Ay, mira, esa pregunta me da mucha alegría repetirla las veces que sea necesaria. Yo tuve la oportunidad, y digo qué grande que fue, haber nacido en el campo, y a mí me marcaron mucho mis primeros 12 años, que nací en Chone, en el campo, en la ruralidad, donde podía estar con mis pies desnudos todo el tiempo y sentir esa humedad de la tierra de mi manaví, escuchar las aves, mirar esos árboles trondosos, inmensos, como nuestros ceibos. Y yo creo que es la razón por la que me encantan los campos de manaví, que están llenos de alegría. O sea, nuestro montuvio y nuestra gente que vive adentro, en la zona interior, está siempre llena de optimismo, aún en la pobreza y en las necesidades. Eso me marcó mucho porque me hizo de un espíritu positivo y alegre. Y es así el manaví. Seguro que sí, concuerdo plenamente contigo. Qué grandioso es sentir ese orgullo de ser manaví. Pero dime, Damian, ¿qué representa para ti todo ese mundo de poesía que veo que atrapa todos tus sentidos? Podría decirte que la poesía tiene el nivel más alto que alcanza una persona en la ilusión, por ejemplo. La poesía puede estar en las cavernas, en la miseria, en la penumbra. Y al abrir una ventana, la poesía está también allí afuera, en la alegría. Sale de lo oculto. La poesía es una luz en las tinieblas. Dime, Damian, ¿te consideras quizás rara o tal vez especial con lo que haces, considerando a veces la frivolidad del mundo en el que vivimos? La persona tiene un modo y un estilo como se le identifica. Hay algo que yo en este momento he descubierto que me caracteriza, por ejemplo. En medio de esta avalancha de la tecnología y de la velocidad con que transitamos en la información y la comunicación, yo soy un poco más lenta. Es decir, si yo estoy con una persona en un lugar, conversando, o estamos tratando un tema, o se me está proponiendo una idea, yo no pongo atención al teléfono. Yo estoy 100% con esa persona o en esa actividad. De la misma manera, si yo decido atender a alguien en el teléfono, estoy consciente del tiempo que estoy con esa persona en el teléfono. Y pueden otras personas estarme llamando que yo estoy con la persona que decidí darle su tiempo. De manera que para mí es muy importante, como escribía Antonio Coretger, donde está tu alma, está tu corazón. Estoy donde estoy y me olvido de los demás en ese momento. Donde estoy, estoy viviendo. Y donde estoy me puede llegar la muerte también. Has viajado a varios continentes, nos has representado internacionalmente, has conocido personas, lugares, ciudades, culturas. En fin, ¿qué representa para ti toda esta experiencia? Bueno, ahora que lo preguntas así, yo creo que los viajes es un detalle que también me encanta hacerlo. Y trabajo para ahorrar y hacerme un viaje. Si los jóvenes pudieran viajar aquí mismo en el Ecuador, tenemos tantas culturas para hacerlo y aprender de ellas. Pero, ¿qué es lo que a mí me ha marcado en un viaje? Primero, cuando yo estoy fuera de mi país, me olvido de mi país. Y estoy con todos mis cinco sentidos abierta a las nuevas sensaciones que llegan. Entonces, trato de volverme como búho, en mirar con todos mis ojos, en escuchar todo. O sea, si son nuevos idiomas, nuevos dialectos. Si son los colores de cómo visten las personas, cómo están adornadas las casas, las calles. Cómo están los supermercados, los mercados, las plazas. Cómo se viste la gente, cómo combina toda esa nueva cultura desconocida. Entonces, no me quiero perder ningún detalle. La verdad que el tiempo nos queda corto contigo, Damia. Yo sé que hay mucho que ahondar en ti. Te considero una persona carismática, soñadora, loca, atrevida, espontánea, sin igual. Y bueno, tendremos en una próxima esas confesiones de mujer a mujer. Un mundo de contradicciones, de vivencias, de experiencias. En fin, ¿qué más nos espera Damia Mendoza? Me has hecho reír. Mira, yo creo que el mundo está plagado de reglas, de derechos y de obligaciones. Pero si hay algo que me gustaría hablar, es de la propia libertad del hombre, que tiene que ejercerla. Tú sabes cuando algo es bueno y no daña a nadie. Entonces, no pedir permiso para hacerlo.